Ojo quienes van a viajar por las distintas autopistas de nuestro país porque sabía que si pasa sin TAC en el nuevo peaje sin barreras de la Ruta 68, deberá pagar el doble de lo que cuesta normalmente. Y si sigue pasando sin cancelar esa multa, deberá pagar cuatro veces el pase normal, o sea, más de 11 mil pesos. Bueno, esas son las tarifas del sistema Free Flow que empiezan a generar ciertas dudas. Ruta 68, nuevo sistema para pagar sin barreras. Pasemos de nuevo para explicar. Cada vez que suena el VIP, en tarifa a fin de semana con un vehículo menor, usted cancela 2 mil 900 pesos. Ahora si lo hace sin TAC, el precio sube, se cobra el doble. Y si es un usuario infractor, cuatro veces. Las personas no están conscientes de la posibilidad de que se les cobre un valor mayor al valor que aparece en la caseta manual. El aviso que se hizo a través de dos diarios, me parece que no es suficiente para que las personas tengan conciencia. La tabla de los valores se publicó en un diario de circulación nacional y otro de la región de Valparaíso. Aquí se dieron a conocer los precios conforme a la ley. Hemos entregado información a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, y estamos también partiendo con una campaña comunicacional intensa. Pero entremos en materia. ¿Cuándo me cobrará más? Si es usuario sin TAC y transita por el free flow, se le cobrará el doble por todas las veces que pasen un periodo de 30 días. O sea, 5 mil 800 pesos. ¿Qué sucede si no paga? Si posterior a estos 30 días, este usuario no ha hecho el pago de esta tarifa, la próxima vez que vuelva a pasar, este usuario va a recibir un cargo de 4 veces la tarifa. Si la falta se repite en fin de semana, el monto llegará a los 11 mil 600 pesos. Y así se repetirá todas las veces que se atreva a ingresar siendo infractor. Hay más dudas. Lo importante de este caso es que Ruta del Pacífico aclaren si es que las personas que van a transitar van a recibir un cobro mayor, 4 veces mayor, si tienen algún tipo de morosidad con cualquier autopista o solamente con su autopista. Porque la página web de la concesionaria dice que se cobrará tarifa infractor a quienes en esta condición ingresen por vías de cobro electrónico free flow, sin especificar si solamente es la 68 u otra autopista. Corre únicamente para usuarios de Ruta 68, es decir, no tiene relación con la operación de otras autopistas. Así que atento, porque el cobro doble por pasar sin TAC será efectivo después del 18 de febrero, estipulado en un convenio entre el MOP y la concesionaria. Aseguran que quieren educar primero para que no haya ningún tipo de desconocimiento de parte de los conductores.